Bueno, pero por otro lado, personal médico de un hospital de Arequipa está protestando a las afueras de este centro de salud. Ellos están denunciando que no cuentan con las condiciones básicas para atender a sospechosos de coronavirus ni protegerse del contagio. Con arengas y carteles en mano, técnicos, enfermeras y hasta médicos internistas del Hospital Goyeneche de Arequipa protestaron en el área de emergencia del nosocomio, denunciando que no cuentan con los implementos adecuados. Para protegerse del coronavirus. Mascarillas, no cubrebocas, queremos mascarillas, no cubrebocas. Son personas que están expuestas y si no se les da el equipo necesario, mascarillas, matas, mandilones, etc. Imagínense el riesgo de complicarse como se ha demostrado a nivel mundial. Según dijeron, son 20 los médicos internistas que están en riesgo y que podrían contagiarse fácilmente con este virus debido a la falta de indumentaria necesaria para realizar las pruebas de descarte de COVID-19. Nos sentimos decepcionados con esta gestión porque desde un inicio no se nos ha dado el implemento necesario para nosotros tratar de atender a estos pacientes. Señalaron también que uno de los internistas que atendió al paciente diagnosticado como positivo al COVID-19 en este hospital, está en cuarentena a la espera del resultado de las pruebas realizadas. Lamentablemente, no tuvimos el equipo de protección necesario en ese momento. Se diagnosticó a este paciente como positivo y nuestro interno ha tenido que entrar en cuarentena. Lamentablemente ya presentó sintomatología respiratoria. Por su parte, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, llegó a la región y se reunió con el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres. Aquí aseguró que se le dará atención preferencial a la adquisición de instrumentos, equipos y medicamentos requeridos por ser una suerte de urgencia. El hospital de Avanza, que permita.